Muy buenas a todos coleccinéfilos. Seguimos con más vídeos de películas, series y miniseries basadas en novelas y relatos de Stephen King. Esta vez os traemos cinco adaptaciones que se alejan bastante del género de terror, género habitual en las adaptaciones para la pantalla o incluso para la televisión de Stephen King. Y os vamos a traer cinco títulos de género thriller, de género crimen, con toques de drama, películas también dramáticas. Y bueno, como veis, el primer título del que vamos a hablar es Dolan's Cadillac. Dolan's Cadillac es un thriller estrenado el 1 de abril del 2010 directamente al mercado doméstico. A España nos llegó el 20 de abril, pero no de ese año, sino del año siguiente, 2011. Esta edición de Sabor es la única que existe en nuestro país. Como veis aquí, Emon, pero bueno, Emon y Sabor es lo mismo. Está dirigida por Jeff Bessley, director de TV Movies y capítulos de algunas series que no tiene nada realmente a destacar, excepto esta película que fue su trabajo por ahora más internacional. Protagonizada, como veis aquí en la portada, por Christian Slater. También tenemos a Emanuel Baguier, que la podemos ver en algunos títulos de terror como Saw 2 y Saw 4. Algún producto del canal Sci-Fi y en papeles secundarios, como en las películas citadas, vaya. Tenemos también a Wes Bentley, hizo de malo en la película del motorista fantasma Ghost Rider. La primera, la protagonizada, bueno, la segunda también, pero la primera, que tanto una como otra está protagonizada por el sobrino este de Coppola, hombre, no me sale su nombre, por Nicolas Cage, eso es. Le vimos también en Interstellar, los Juegos del Hambre y actualmente en las últimas temporadas de American Horror History. Actores, como veis, de series de televisión y con papeles muy secundarios. Esta película está basada en el relato corto, con el mismo título, El Cadillac de Dolan. Vamos a pasar a mostraros el lomo y ahora la trasera. Basada en el relato corto, El Cadillac de Dolan, como ya os decimos, este le podéis encontrar en el recopilatorio Pesadillas y Alucinaciones de Stephen King. Un relato que, como sabéis el nombre, también se hicieron unos capítulos para televisión, una especie de serie con capítulos individuales, vaya, que no tienen nada que ver uno con el otro. Y un relato que, como ya os digo, podía haberse hecho perfectamente en un capítulo para esa serie y no en un largometraje como este de 91 minutos. Investigando por internet, lo único curioso que puedo rescatar de esto es que el relato supuestamente está inspirado, supuestamente porque yo no he leído del que os voy a decir, está inspirado en El Barril del Amontillado, escrito por Edgar Allan Poe. Es lo más destacable de esto, porque la verdad que la película es bastante aburrida, no sé, no, no, tiene un visionado, pero vamos, muy por encima. Como veis, esta edición de Emo, a no ser que os indique que es una edición especial, como os pasa con algunos títulos de SAW, que son de esta distribuidora, de esta editora, si no os indica nada, pues simplemente tendréis unos pequeños extras, como son ficha técnica, ficha artística, fichas de doblaje, filmografías y tráiler. Vamos a pasar a hablar del segundo título de hoy, Un buen matrimonio. Esta es la última película que yo he adquirido de Stephen King, este último Black Friday andaba detrás de la miniserie sobre el asesinato de JFK. Pero no la encontré y aparte me quiero leer antes la novela que tenemos. Entonces, bueno, esta es lo último que yo he adquirido de él y ha salido al mercado hace unos meses. Como veis, su título es Un buen matrimonio. Otro thriller, esta vez estrenado para la televisión de Estados Unidos, el 3 de octubre del 2014, que tras su pequeño estreno en la pequeña pantalla, fue lanzado al mercado doméstico en diciembre de ese mismo año. A España nos llegó esta edición, también editada por Saborco, igual que la anterior, tras haberse emitido en el Canal 4 el 16 de mayo del 2015. Como sabéis, últimamente algunas de las adaptaciones más actuales de Stephen King se estrenan, o normalmente, ya vamos tres, vaya, se han estrenado en el Canal 4. Como tenemos esta de Un buen matrimonio, tenemos también la de Cell, y hubo otra, un poco ya más viejita, debe tener tres años o así, protagonizada por Pess Brosnan, que ya hablamos de ella como fue La maldición de Dark Lake. Este thriller, con tintes dramáticos, está dirigido por Peter Asking, que de entre sus cinco títulos como director hasta el día de hoy, solo podemos destacar Lío en la Habana, una comedia del año 2000 coprotagonizada por Seguirme Weaver. El reparto, al igual que en el Cadillac de Dolan, está formado por actores secundarios como Joan Allen, que la podemos ver en cara a cara, El legado y el mito de Bohr, en esas dos películas, haciendo The Palm Lady, Lendi, perdón, y tirando para la época más, que más nos gusta, los 80, en la comedia de Francis Ford Coppola, Peggy Susecaso, de 1986. Anthony La Plagia trabajó con este director en la citada Lío en la Habana, haciendo de Fidel Castro, un actor secundario con una extensa trayectoria. También destacará a la actriz llamada Cara Buono, que hemos visto en la serie Stranger Things, como madre de Mike, uno de los protas, y de sus hermanos Nancy y Holly. Está basada en el relato con el mismo nombre, el cual le podéis encontrar en el libro Todo oscuro sin estrellas, publicado el 9 de noviembre del 2010. Antes os comentábamos sobre la edición de sabor, del tema de los extras, y como podéis ver aquí, esta directamente no tiene nada de extras. Ahí veis, nada, zona 2, pal, pum, 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 subtítulos, audios, esta no tiene absolutamente nada. Entonces entras en el menú y te viene el play, selección de idiomas y selección de capítulos. Eso es todo. Bueno, vamos con el tercer título de hoy, uno que igual ya es más conocido, no son películas tan actuales. Corazones en la Atlántida. Esta película es un drama con tintes de misterio, estrenada el 7 de septiembre del 2001 en el Festival de Cine de Toronto. A España nos llegó el 8 de febrero del 2002, y está producida por Castle Rock y distribuida por Warner en el mundo entero. No existe una edición en Blu-ray de esta película, y además esta es la misma y, ya os digo, única edición en todo el mundo, dirigida por Scott Hicks, director de documentales durante los 80 y 90, que dio el salto a la gran pantalla con la película Sign, de 1996. Un drama biográfico sobre el pianista australiano David Helford, el cual sufrió malos tratos por parte de su padre en la niñez. Entre los trabajos del director, destacar quizá como título más conocido Sin Reservas, una comedia romántica del año 2007 protagonizada por Catherine Zeta-Jones. Su filmografía se compone sobre todo de dramas y algunos que otros títulos de comedia, pero sobre todo ya os digo de drama y al principio que hacía documentales. Como habéis visto en la portada, está protagonizada por Anthony Hopkins. También tenemos al tristemente... Bueno, a Anthony Yelchin, actor que falleció tristemente el pasado 19 de junio de este año 2016, tras ser aplastado por su vehículo en la entrada de su casa. Y que, bueno, pese a su corta edad, contaba con trabajos como Jack del 2004, 15 minutos de 2001, La hora de la araña del 2001 también, El Castor del 2011, una comedia dirigida por Jodie Foster, Noche de Miedo, el remake del 2011, y le pudimos ver últimamente en Star Trek del 2009 y su última película estrenada tras su muerte, Star Trek más allá de... Más allá, perdón. Star Trek más allá de este mismo año. Le podéis ver aquí, era un niño muy pequeño. También tenemos más caras, conocida como la actriz Hope Davis, Mika Boren, que también trabajó en La hora de la araña, y David Morse, que le vimos en otras adaptaciones de Stephen King, como La milla verde y la miniserie Los labolieros, títulos de los que ya hemos hablado en este canal. Está guionizada por el escritor y guionista William Goldman, guionista de películas como Dos hombres y un destino, con Robert Redford y Paul Newman, Papillon, con Steve McQueen y Dustin Hoffman, y basada en su propia novela Marathon Man, también protagonizada por Dustin Hoffman. ¿Cómo no mencionar dentro de su extensa obra La princesa prometida, ese clásico título de los 80, que él mismo adapta su novela? También tenemos Magic, el muñeco diabólico, la cual protagoniza también Anthony Hopkins, que es de 1978, lo cual también es guión y novela. Ya os digo que tiene bastantes películas que ha adaptado y ha escrito como guionista de sus propias novelas. Además de otros, como es este caso, el de Stephen King. En el mundo de Stephen King, ya os digo, tiene esta y además también adaptó El cazador de sueños y Messier y películas, que todavía están por llegar a esta sección que estamos dedicando al cine adaptado de las novelas de Stephen King. Esta en concreto está basada en una novela corta publicado en el año 2000, la cual está compuesta por cinco historias entrelazadas entre sí como son Ampones con chaquetas amarillas, Willy el ciego, ¿Qué hacemos en Vietnam? Se ciernen ya las sombras de la noche y este título Corazones en la Atlántida. Como veis aquí, esta edición contiene extras, comentarios del director, entrevista de Anthony Hopkins, o sea, el director de Anthony Hopkins, galería de fotografías, menú interactivo, acceso directo a escenas y trailer cinematográfico. Esta, ya os digo, es la única edición que hay, por lo tanto, luego ya sabéis que al final de los vídeos pasamos a hablaros de qué ediciones hay, si hay alguna mejor o no. Así que ahora vamos a continuar con el cuarto título de qué queremos hablaros hoy. Aquí veis, Verano de corrupción. Película que recorrió varios festivales durante septiembre y octubre de 1998 fue estrenada en cines el 23 de octubre de 1998. A España nos llegó el 13 de noviembre de ese mismo 1998 y este es un thriller dramático el cual costó 14 millones de dólares y se rodó entre Francia y Estados Unidos. Colombia Tristar se hizo con los derechos de distribución en España, la cual fue absorbida por Colombia a mediados de los 80 y ambas fueron absorbidas en 1991 por Sony Pictures Entertainment. Aquí edita y distribuye Sony mientras que en 2011 Imagen Entertainment compró los derechos de distribución para el Blu-ray en Estados Unidos. Dirigida por Brian Singer, director y productor en auge debido a la saga de X-Men y Superman Returns del 2006. Además, también productor de esta película y mencionar, como no, director de la gran obra maestra sospechosos habituales. En el reparto tendremos y veréis caras muy conocidas como McKellen, Bruce Davidson, Mickey Contrell, Joshua Jackson, que todos recordamos en la serie Dawson Crece y como no, el joven Brad Renfro, que debutó en 1994 en la película El Cliente, película que personalmente me encanta y que falleció en enero del 2008 por una sobredosis de heroína a la edad de 25 años. Está basada en la novela con el mismo título publicada el 27 de agosto de 1982 y que podíais encontrar en el libro Las Cuatro Estaciones, compuesto por cuatro novelas, tres de las cuales fueron adaptadas al cine como fueron El Cuerpo, titulada en cines como cuenta conmigo, Rita Highbury, La Redención de Swansea, titulada Cadena Perpetua y Alumno Aventajado, que es esta de la que os hablamos, Verano de Corrupción. Vamos ya con el último título de hoy Eclipse Total Dolores Clayton pone debajo, pero bueno. Eclipse Total fue estrenada el 24 de marzo de 1995. A España nos llegó el 10 de agosto de ese mismo año. Está producida por Castelrock y Columbia y costó 24 millones de dólares. En el año 2000 Warner, Alemania se hizo con los derechos de distribución para el DVD y de ese máster se harían las copias para toda Europa. Voy a pegar un traguín. Al igual que Corazones en la Atlántida, en Estados Unidos tienen esa misma edición también de Warner y no existe en formato Blu-ray. Dirigida por Taylor Huckford, director de títulos como Oficial y Caballero de 1982, Pactar con el Diablo de 1997 o Ray de 2004, biopic sobre el pianista ciego Ray Charles interpretado magistralmente por Jamie Foxx. Una joya de película que recomiendo sin ninguna duda. Realmente las tres que os he comentado son realmente recomendables, ¿no? Pero bueno, personalmente ya que tiene que ver con la música y me encanta la música, el blues, el rock and roll, pues esa película Jamie Foxx clava el papel de Ray Charles. Como dato curioso que vais a entrelazar ahora, si os fijáis, antes comenté también sobre el director de Corazones en la Atlántida que hizo una película titulada Shine sobre otro pianista. Como veis, esto son cosas, detalles, curiosidades, a veces que no importan y otras veces depende la importancia que tú les des, pueden tener más relevancia o menos. Pues investigando por internet sobre una película, sobre otra, pues vais o vamos o voy en este caso encontrando esas similitudes. Dices, hostia, pues mira, el director de esta también hizo una película sobre un pianista o yo que sé, o hice eso y pues mira, el actor secundario que sale en esta película también sale en otra que además trabaja con que es una adaptación de que el guionista es escritor de no sé cuál. Ese tipo de cosas es lo que a mí personalmente me gusta y por el motivo por el que yo hago estos vídeos. Tengo más de mil y pico películas en casa entre DVDs, Blu-rays y VHSs y claro, a veces dices, vale, ves la película y la vuelves a guardar, pero no sé, hay momentos por las tardes dices, venga, por las tardes, esos días que no trabajas, por las noches, algún día que no puedes dormir, te pones a investigar y empiezas a investigar sobre una película, sobre el director que más trabajos tiene, ese tipo de cosas, de curiosidades que personalmente a mí me gusta y bueno, pues esto es una buena excusa para dedicarme a hacer eso o para apuntarlo en un papel o incluso dejarlo grabado como aquí en vídeo. Ese es el motivo principal por el que hago estos vídeos para informarme más sobre quién son los creadores de esta película y demás, además de que creo que no quiero ponerme ninguna medalla pero creo que soy el único vídeo de Habla en Español que se dedica a hablar de las ediciones que tenemos en España de películas, series y miniseries basadas en relatos y novelas de Stephen King. Ya sabéis que esto ahora es un ciclo, cuando acabe este ciclo todas las películas que tengo pues lógicamente tendré que hablar de otros directores, de otros actores, de otros géneros, lo que sea. Pero bueno, por ahora yo me siento a gusto hablándoos de este tipo de cosas y os animo, sobre todo os animo es lo que quiero, haceros picar la curiosidad a que vosotros investiguéis como lo hago yo, ¿no? Cogéis una película y empezáis a tirar del hilo, vais tirando el hilo y vais diciendo a ver, este director ¿dónde trabajo? ¿con quién trabajo? ¿por qué tal? Al final, pues bueno, pasas un rato entretenido y quieras que no, aprendes de cine que es lo que realmente nos interesa, por lo menos a mí, me gusta saber de cine, me gusta estar informado e informarme. El guión de esta película, vamos a volver al tema, el guión de esta película está adaptado por Tony Gilboy, guionista de películas como Armageddon, Pactar con el diablo que comparte dirección o director con esta película y de la saga y de la saga Bourne protagonizadas por Matt Damon. Además, estuvo nominado al Oscar como guionista y director de la película Michael Clayton protagonizada por Josh Clooney y nominada a un total de siete Oscars, ganadora de uno al de Mejor Actriz de Reparto para Tilda Swinton. Una película como ya os he dicho antes, la de Ray Charles, esta también es más que recomendable. Este thriller dramático está protagonizado como veis en la portada por Kathy Bates, una interpretación brutal, una actriz magistral y que además la podéis ver en otra adaptación de Stephen King como es Misery haciendo de Annie Wills papel por el que ganó un Oscar. También veremos a Jennifer Jason Leigh que es la otra chica que está ahí, gran actriz que conocimos en los 80 y últimamente la hemos visto en la última película de Tarantino Los Odiosos 8. Completan el reparto actores de la talla de Christopher Plummer, Judith Parfit, David Strathair o John Crayley entre otros. Basada en la novela Dolores Claibor publicada en noviembre de 1992. Vamos ahora a pasar a hablaros de que otras ediciones y que oye, si podéis compraros alguna edición que tenga extras o simplemente esta. esta edición de Dolores Craybone contiene como extras comentarios en audio del director Trilo Hathford pero hay un problema. Está distribuida por Warner. Todas las películas distribuidas por Warner que contengan audio comentarios del director no vienen subtitulados. Ninguna. ¿Vale? Por lo tanto esta se puede decir que no tiene extras a no ser que sepas inglés. Esta película la podéis encontrar por 3,90 actualmente en Amazon. Y voy a pasar a mostraros el ticket porque ya sabéis que me gusta guardar los tickets. Y esta película en concreto mira, compré dos como fueron aquí veis corazones bueno a ver si se puede ver bien corazones en la Atlántida y eclipse total 4,95 y la compré el a ver si lo puedo ver por aquí hacia arriba ahí veis 27 de julio del 2009 muy bien pues vamos a seguir ahora vamos a hablaros de corazones en la Atlántida que ya os acabamos de enseñar el ticket esta como veis es un disco con pegatina este que tipo de extras tiene bueno pues como veis lo primero tiene un montón de subtítulos y en audio tenemos castellano inglés y alemán esto ya os lo he comentado antes pero bueno quería rescataros el tema de los comentarios que también al ser distribuida por Warner viene sin subtítulos y es curioso porque lo de la entrevista con el director hablando con Anthony Hopkins bueno es más bien si es cierto que es una entrevista pero es más bien una especie de making of entre ellos explicándonos de que va la película muy interesante dura 30 minutos y ya os digo que que es la única edición que hay en el mundo entero vale en cualquier parte del mundo tendremos esta edición de Warner no hay otra lo de fotografías de rodaje pues bueno son realmente fotografías de rodaje se le ve al director hablando con los actores con las cámaras y demás muy interesante sobre todo ya os digo la entrevista vamos a pasar a la de un buen matrimonio que ya os dije que es la última que me he comprado sobre Stephen sobre basados en novelas Stephen King esta realmente cuesta ahora mismo 11 euros no sé si os he dicho que Corazones en la Atlántida también está a 3,90 igual que Eclipse Total las dos la tenéis en Amazon por 3,90 esta de un buen matrimonio me costó al ser DVD unos 11 euros y la tenéis también en Blu-ray por 14 euros ninguna de las dos ediciones trae extras si hubiera traído extras el Blu-ray pues lógicamente me hubiese comprado el Blu-ray pero ninguna tiene extras esta es Dolan's Cadillac tenéis actualmente el DVD también en Amazon por 10 euros no existe edición en España en Blu-ray y además de esta tengo el ticket esta me la pide en Mediamar me la compré el a ver si lo puedo ver por aquí el 6 de junio del 2011 y con esta película adquirí Mad Max 1 Mad Max 2 Mad Max 3 y esta de Dolan's Cadillac por 9,74 y ya vamos a hablar de la última y terminamos el vídeo de hoy que se nos está haciendo un poco largo pero bueno hemos traído 5 títulos no habituales dentro del género Stephen King como es este caso el Thriller como veis esta de Verano de Corrupción pues te incluye aquí arriba filmografías así se está enfocado bueno tiene ahí filmografías de Brad Renfro y Ian McKellen y el director Brian Singer trailer y como se hizo y entrevistas con Brian Singer Brad Renfro y Ian McKellen bueno es deciros que este DVD está descatalogado en toda Europa no solo en España sino en toda Europa porque es la única edición que hay en toda Europa la de Sony en tiendas de segunda mano relativamente es fácil de conseguir pero actualmente en eBay la tenéis una copia por 15 euros tíye de precio que me parece excesivamente caro de esta también tengo el ticket mira no me he acordado ahora estaba pensando que no me he acordado de mirar qué tipo de extras son esto de cómo se hizo entrevistas y más siento no haberlo podido mirar de hecho es que no me di cuenta me puse a escribir y a prepararme el vídeo y no me di cuenta que esta tenía este tipo de extras me imagino que bueno al igual que la otra los esta no tiene audio comentarios y aparte es de Sony pero seguramente tenga los los subtítulos de los extras en español ya mira ya me da rabia no haberlo podido mirar es que no me he dado ni cuenta de verdad pero bueno esta bueno ya veis es blanco tiene aquí un folleto por la estos son el índice de capítulos me gustaban mucho estas ediciones al principio que te venía cada capítulo con su nombre y ahora la mayoría de ediciones te traen sobre todo estas que nos gustan tanto estas ediciones de mierda ilegales te traen 6 u 8 capítulos cortados por donde les da la gana esta realmente tiene un sentido si te pones la escena el capítulo número 6 perdón golpeando las duchas pues lógicamente tiene ese sentido bueno algo que realmente se está perdiendo y a mi personalmente me gustaba mucho esta la compré en el corte inglés también esta me hice con ella el a ver si lo puedo ver por aquí el 13 de septiembre del 2010 a ver si podemos enfocar bueno se me estaba a hacer el vídeo un poco pero vale creo que es de mi 19 de septiembre del 2010 además como este me hice con varios títulos de Stephen King como fueron la tienda por 4,95 ahora no quiere enfocar esto ahí tenemos la tienda por 4,95 cuenta conmigo en DVD 4,95 ya hablaremos de esta película porque este DVD le vendí le tengo edición blu-ray verano de corrupción también 4,95 la mitad oscura 5,82 la serie con capítulos de de pcs y alucinaciones Stephen King 10,37 y sin escape que es el remake de de esta de los camiones de maximum overdrive a 6,47 pues nada esto es todo el vídeo de hoy esperamos espero esperamos espero sabéis que hablo siempre en plural por el tema de que somos dos los que llevamos la página espero que os haya gustado un montón haberos descubierto estos títulos no habituales en las adaptaciones de Stephen King ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta por favor aquí abajo dadle a me gusta es muy importante porque vuestro me gusta es que nosotros recibimos realmente os ha gustado le veis no dais a me gusta y nosotros es como si no lo hubierais visto así que nada dadle a me gusta comentar lo que queráis hablarnos de la película que queráis si os aparece una mierda como esta lo que queráis y oye si queréis compartir o hablar a algún colega amigo o familiar de estos vídeos hablamos de ediciones no hablamos ni hacemos críticas hablamos de ediciones y os damos datos post director actores y demás pues eso nos vendría muy bien así que nada ya sabéis que de todas las ediciones de todos los precios que os decimos abajo tenéis el enlace o bien Amazon o bien a los sitios que donde podéis adquirirlas vale no solo en este vídeo sino en todos los vídeos tenéis debajo en la caja de comentarios los enlaces para poder comprar todas las ediciones de las que hablamos así que nada esperamos ya os digo que os haya gustado y si nos ves por primera vez síguenos en Facebook hasta la próxima coleccinefilos adiós adiós